Bienvenidos, hermanos y hermanas, a Notas de Elena G. de White para las lecciones de Escuela Sabática. Con su servidor, el ministro Enoch Martín, en las lecturas diarias de estas notas inspiradas por el Espíritu Santo. ¡Bienvenido! Daremos lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 102, titulado La Semana Literal. Así como el sábado y la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica, Dios mismo dio la primera semana como modelo de los subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación, y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día sábado, Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los seis días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Verso 11 Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo, el hombre ha de abstenerse de trabajar en memoria del reposo del Creador. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos períodos. Esto es distinto del método que él usaba en su relación con sus criaturas. Hace absurdo e indefinido lo que él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en las Sagradas Escrituras. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmos 33, versos 6 y verso 9. La Sagrada Escritura no reconoce largos períodos en los cuales la Tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Al terminar la narración de la primera semana, se dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Génesis 2, verso 4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. ¡Maravilloso! Hasta aquí hemos dado lectura a Notas de Elena G. de White para las lecciones de Escuela Sabática. Hermano y hermana, usted ha llegado hasta aquí, a este día viernes, previo a entrar a las horas sagradas. ¡Bendiciones! Pero recuérdese que no podemos cerrar este ciclo de seis días de trabajo sin hacer nuestro trabajo que se nos encomendó, llamado obra misionera, llamado debemos llenar la tierra de santos y no de diablos. Lamentablemente, hoy la tierra está llena de diablos, pero el Señor nos está llamando, de acuerdo a Mateo 10, versos 5, versos 6, nos manda y nos dice, ¡Ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel! ¡Sí! Efectivamente, debemos ir primero a las ovejas de su pueblo actual, ayudándoles, dándoles pasto verde, palabra inspirada. Y este video relata, lee lo que la palabra inspirada nos ha dicho. Por lo tanto, es digno de ser compartido como una herramienta de obra misionera. Compartamos la verdad, compartamos este video. ¿En dónde? En sus distintas redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en su muro, en grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Para usted es muy creativo, haga obra misionera. Le damos la herramienta y es esta. Bendiciones y hasta la próxima. Recuérdese, ver también el video, lección 7.